La red de televisión del Senado presenta Pensando Chile Le damos la más cordial de las bienvenidas a la red de televisión del Senado. Estamos en el programa Pensando Chile y es el lugar donde usted tiene todos los mecanismos, todas las posibilidades por medio del correo electrónico, el fax, demandando sus inquietudes, que aquí la recogemos con bastante seriedad, porque es la manera que tiene este canal de servirlo a usted, que es el canal de todos los chilenos. Es la democracia contemporánea, donde los servidores públicos, los senadores, que es el punto de reflexión más alto que tiene nuestra sociedad, se dan cita para plantear aquellas ideas de fuerza, aquellas ideas que no quizás se concreten, mañana, no es la inmediatez, sino que es justamente pensar nuestro país como un conjunto. Tenemos el agrado, y lo digo con mucho sentimiento, el agrado de tener al Senador Sergio Romero Pizarro, quien casi desde el año 97, que no estábamos en una entrevista, de la cual éramos habituales, panderse ese tiempo en almorzarnos en el 3. Efectivamente, efectivamente es así. Yo le agradezco muchísimo la oportunidad al canal del Senado de poder conversar y pensar un poco en Chile y en sus regiones, porque creo que es algo que nos importa, que nos duele a veces, y que creo que es importante transmitírselo a las personas que nos escuchan, chilenos en general. Porque muchas veces ven a la política como algo inmediato, como algo de una discusión coyuntural de determinados temas, en circunstancias que hay tantas situaciones y tantas cosas en que pensar en el futuro, y que creo que es muy importante traspasarlas. Senador, usted ha tenido varias iniciativas, algunas de las cuales están volcadas en proyectos de ley, pero ha tenido iniciativas que, como yo decía a la introducción del programa, van más allá de lo que puede ser una elección, lo que es la crisis de un partido, lo que es agrupar gente en torno a una idea precisa. Usted ha tenido una visión global sobre el tema de la región de Aconcagua, llamémosla como región completa, aunque las circunstancias no correspondan como tales. Esta idea, yo sé que nace de su afán de amor a la historia y de tratar de reunir a grupos que tienen intereses comunes, a grupos que tienen una historia común, y también usted quiere hacer separaciones que sean más eficientes para el trabajo político y el trabajo de desarrollo particular de la región. ¿En qué consiste este pensamiento que ha venido circulando por los pasillos de este Senado hace tanto tiempo? Bueno, yo creo que efectivamente nosotros tenemos una inquietud, una preocupación prácticamente desde que asumimos como senadores en 1990, de revisar en este constante análisis crítico que uno tiene que hacer de nuestras realidades, revisar lo que está ocurriendo con las regiones. Porque nos hemos encontrado con algunas situaciones muy puntuales, entre paréntesis y quiero decir que soy un gran admirador de la regionalización de este país, que es tan necesaria y tan fundamental. Sin embargo, hay ciertos puntos que son muy claros y muy excepcionales, lo que confirma naturalmente las bondades del proceso regionalizador, como es el caso de la región de Aconcagua y de la región de Baltivia, por nombrar dos. Hay un par más que pueden estar encima de cualquier mesa de debate. El caso de Aconcagua tiene efectivamente un origen y una raíz histórica muy dramáticamente real. Y digo dramáticamente real porque cuando uno conversa con la gente de Aconcagua se da cuenta de que ellos no solamente advierten una fisonomía propia, una identidad diferente a la que puede tener el Polo de Desarrollo de Santiago o el Polo de Desarrollo de Valparaíso y San Antonio o cualquier otro lugar circundante de ellos. Ellos tienen su propia tradición, tienen su propia cultura, tienen himnos propios que se cantan y se recitan todos los días en la escuela de Aconcagua. Es una cosa notable. Y usted los escucha y siente una cosa curiosa en sus venas. Yo tengo un origen agoncaguino muy neto y le quiero decir que para ellos es algo muy primordial, que les nace de su interior. ¿Y en qué consiste mi planteamiento? Mi planteamiento consiste en que nosotros tenemos que identificar a una región no solamente como un Polo de Desarrollo productivo, como un Polo de Desarrollo de actividades comunes, que son propias de la que significa una región, sino que también esta identidad cultural histórica que significa esta relación. Usted sabe que las provincias que nosotros denominamos de Aconcagua, que es San Felipe, Los Andes, Petorca y probablemente Quillota, pertenecían algunas de ellas al departamento de Aconcagua. Hubo intendencia de Aconcagua. Y lo cierto es que hay todo un desarrollo y los batallones de Aconcagua en la Guerra del Pacífico, y yo podría mencionarle, no sé si esto, el tiempo de Leonardo Higgin, cuando Leonardo Higgin dicta un decreto y le dice, mira, la gente de Aconcagua pueden utilizar en sus lazones, en sus escudos, el término tres veces heroica, Aconcagua, porque en el fondo le estaban reconociendo a la gente de Aconcagua un valor de aporte a la independencia de Chile muy particular. Cuando llegan las tropas libertadoras, ¿no es cierto?, por el paso de los patos, putadendo adentro, adentro, claro, exactamente, llega un enviado de la gente de Aconcagua al general San Martín, ¿no es cierto?, y le dice a San Martín y al general O'Higgins que ellos quieren agasajarlo y quieren hacerles presente la adhesión de la gente de Aconcagua a la causa de la independencia. Entonces ellos le dicen, mire, nosotros lo sentimos mucho, nosotros tenemos que tomar posiciones en Chacabuco para lo que fue posteriormente la batalla de Chacabuco. Entonces los Aconcaguinos se sintieron muy decepcionados y le colocaron al lugar donde iban a recibir a las tropas Cariño Botado. Cariño Botado. Y hoy día la localidad se llama Cariño Botado. Yo les cuento esto, Héctor, porque me parece que es muy fundamental que nosotros entramos a este tema contando un poco estas anécdotas para poder situarnos efectivamente en el valor sentimental, por una parte, en el valor afectivo, en el valor del cariño que encierra para una persona ser identificada con un lugar, con una localidad o con una región. Aconcagua nunca va a abandonar, jamás va a abandonar la posibilidad de recuperar lo que él es propio, su identidad cultural, histórica y propia de ser Aconcaguino. Y esto yo diría que hasta el propio Michimalongo, que fue el señor de Aconcagua, porque usted sabe que el señor de Aconcagua, Aconcagua se llamaba en ese punto. A Aconcagua, cuando uno lo lee en tantos cantos épicos, el señor Aconcagua Michimalongo era un hombre que estaba muy orgulloso de esas tierras, eran tierras que de verdad eran tierras muy fecundas, muy feraces y que tenían una identidad muy propia. Cuando Alonso Bersigui y Zúñiga cantan los versos a la gesta, digamos, de la conquista y particularmente de lo que es, lo que encuentra el español a su ingreso a Chile, él se detiene en un capítulo especial a hablar del señor de Aconcagua. Por eso que le vuelvo a repetir, Héctor, nosotros estamos frente a esta tremenda realidad que hoy día la tenemos que manejar no en esos planos, sino que la tenemos que manejar en el plano de las realidades. Hoy día la región de Aconcagua está prácticamente desarrollándose como una región completamente diferente de la región de Valparaíso. No porque sea independentista, que también lo es, sino porque tiene características tan disímiles, tan diferentes. Incluso las distancias son tan espaciadas. Eso es lo que quería decir yo, que el espacio geográfico ha influido extraordinariamente para que haya un tipo de identidad y que la gente se vincule de una manera, como usted mencionó, Valdivia, como también uno podría mencionar algunas regiones en el norte muy específicas y en el extremo sur, donde la relación humana establece esa identidad. Entonces, la pregunta, usted lo ha mencionado ya tres veces, ¿esa identidad no la quiere perder? Así es. Ahora, ¿esa identidad cómo compite con estas fuerzas centrípetas y centrífugas que van creando los polos de desarrollo económico? Porque ahí hay un hecho histórico versus un hecho de desarrollo económico que es coyuntural. Correcto. ¿Cómo visualiza usted mantener la identidad y no perderla en base a estos polos de desarrollo económico? Mire, yo creo que su pregunta apunta al corazón del raciocine. Porque no cabe la menor duda de que nosotros en Aconcagua estamos sujetos a una tremenda fuerza de la región metropolitana que está simplemente a media hora hoy día, a 30 minutos. Y lo digo a 30 minutos para poder identificar las distancias. Estamos nosotros a dos horas y media de la capital regional, lo que es una cosa bastante curiosa, de que la región de Aconcagua está a dos horas y media de su capital regional. Usted se imaginará cuánta gente del interior, del interior que le llaman ahora y que nosotros le llamamos de Aconcagua, va a la capital regional, va muy poca gente a la capital regional. Van a la corte de apelaciones de Valparaíso, que existe, pero que debiera existir una corte de apelaciones de San Felipe o de Quillota y probablemente eso va a ser una consecuencia de las realidades. Hoy día la fuerza de Aconcagua está dada porque su desarrollo tiene características tales de que pese a la fuerza de Valparaíso San Antonio como eje portuario y de servicio, y a la fuerza de una región metropolitana con Santiago, con toda la fuerza, ha logrado mantener una identificación con dos características. Una, de un desarrollo agrofrutícola, voy a decirlo así, de primer nivel. No hay una región con mayor innovación tecnológica que la innovación que se está haciendo hoy día en palto, en frutales, en general, en cítrico, en parronales en su época, y digo en su época porque se sigue subsistiendo, porque ya prácticamente es tan rápido el avance tecnológico, el riesgo tecnificado del plástico en muchas zonas. No le voy a decir el petorca. El petorca hoy día, la gente le ha cambiado, digamos, la visión de vida a través de los cultivos que recogen en el fondo la nitidez de un clima, ¿no es cierto?, y de una luminosidad, voy a decirlo en esos términos, en los aguazos, muy claro, muy clave, lo que se exporta es luminosidad. El problema clave es el agua, sí, y ya hemos hablado en algún programa de este canal respecto a los recursos hídricos. Pero yo lo que quiero decirle es de que esta identidad y este foco de atracción de lo agrofrutícola se combina muy bien con lo mineral, con la actividad minera. Esta región de Aconcagua es muy minera también. No nos olvidemos que tenemos, ¿no es cierto?, centros, bueno, Codelco está, ¿no es cierto?, La Andina, ¿no es cierto?, Saladillo, todo lo que es sur-sur, digamos, las nuevas minas que se están explotando. Tenemos toda la incorporación minera de San Felipe, Putaendo, Catemo, y particularmente la zona más hacia el interior de Cabildo y de la propia comuna de Petorca, pasando por La Ligua, en la que hay un desarrollo minero de gran excelencia. Piense usted que en la región de Aconcagua hay dos grandes fundiciones, la fundición de Chagre, que está en Catemo, y la fundición de Ventana. Entonces, estas dos grandes fundiciones, en las cuales hemos tenido algunas dificultades al principio de contaminación, pero las hemos luchado y yo así... Y se han subsanado... Sí, muchísimo, muchísimo, sobre todo la de Chagre. La de Chagre que ha cambiado toda... Hay incorporado una tecnología que hay que hacerlo, y también Ventana. Yo le quiero decir que Ventana ha sido más difícil el trabajo, pero también quiero destacar... Sin embargo, esta acción de la región metropolitana y de los otros sectores que son tan fuertes, también a nosotros nos coloca en algunas situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, las industrias contaminantes son expulsadas, así como antes se decretaron algunas expulsiones en este país, estoy hablando de los tipos Carlos V, ¿no es cierto?, expulsan a las industrias contaminantes de la región metropolitana y se vienen a la quinta región. Y nosotros tenemos centrales termoeléctricas, por ejemplo, que tenemos bastantes dificultades. No por las centrales mismas, que yo soy gran partidario, que existan centros de energía que habiliten el desarrollo productivo, sino en su localización por la falta de una política de localización adecuada. Pero no me quiero apartar del tema central. El tema central es que la identidad productiva y de desarrollo de Aconcagua ha logrado mantenerse, pese a la gran fuerza que tiene Santiago y Valparaíso. Y esto es muy fundamental, porque no ha perdido sus características, al contrario, las ha profundizado. Se ha visto obligada a tener que perfeccionarlas y ser realmente un ejemplo, un ejemplo en todo sentido. Y yo en esto quisiera también agregar un tercer sector, junto con este, que es el de las flores. La zona nuestra es una zona de flores. Es toda una zona muy especializada en flores. Mire, la zona de escuelas y todos los aledaños, que son Yayay, que son Nogales, la Calera, es una cuestión que de verdad vale la pena mirarla, en la que las mujeres, con esa sensibilidad tan especial, y que causa tanta admiración siempre, son capaces de tomar una semilla que está en una flor y traspasarla a otra para poder hacer lo que normalmente hace la naturaleza en más tiempo. Y lo hacen con tal delicadeza y con tal eficiencia que hoy día el centro capital de las flores en este país es la quinta región de Aconcagua. Dime un minuto que nos vamos a hablar de nuestros telespectadores y volvemos, estamos conversando y pensando Chile con el senador Sergio Romero Pizarro y básicamente sobre el tema de Aconcagua. Si usted está en Aconcagua, aproveche un fax, aproveche un correo electrónico, mándelo a nuestro canal, porque estamos debatiendo un futuro que puede ser extraordinariamente promisorio. Un minuto y volvemos. ¿Qué sucedía en Chile en un mes de junio, pero de otros años? 14 de junio de 1923, se inician las transmisiones experimentales de radio chilena que se constituirá en la emisora más antigua de Chile y de América Latina. Pensando Chile, estamos pensando Chile con el senador Sergio Romero Pizarro. Estamos pensando acerca de una región que para él es entrañable, pero no solamente por una cuestión de historia personal del senador, sino que tiene que ver con cortar este país en dos o unir este país y no dejar ningún hilo suelto. Usted estaba haciendo referencia a las identidades que se basaban no solamente en sus tradiciones, tiene una gran tradición universitaria y de educación, Aconcagua además, sino que las producciones que por el lado de las flores habían variado lo que había sido la minería, lo que había sido los agrocultivos. Senador, mi pregunta la reitero de otra manera. Siendo una puerta de entrada a Aconcagua que comunica los pasos más importantes que tenemos con Argentina y por ende, yo diría, con los mercados tan necesarios para nosotros como socios como son Argentina y Brasil, ¿cómo hacemos para balancear, equilibrar estos productos que nos llegan, estos productos que tienen que salir de Aconcagua, que salen por Valparaíso, esta fuerza atroz de Santiago que capitaliza el 80% del movimiento financiero que se produce en Aconcagua, ¿cómo esa identidad usted la visualiza como para preservarla y darle mayor fuerza y mayor autonomía? ¿Tiene que ver con una cuestión de límites o tiene que ver con una cuestión de ordenamiento territorial interno? A ver, yo creo que es una cuestión bien interesante el tratamiento que hace Hernán en el sentido de cómo uno visualiza una región. Efectivamente, y usted lo grafica con mucha lucidez, el término de que la entrada, ¿no es cierto?, este puerto tan olvidado por la gente, porque el primer puerto terrestre de Chile es el puerto de los Andes. Yo le llamo puerto porque obviamente hace una incorporación particularmente de entrada de productos hacia la cuenca del Pacífico de parte de los países ribereños del Atlántico. Este paso de los libertadores, que antes tenía un trasandino, un ferrocarril trasandino, que hoy día nos vamos a reeditar, tiene una importancia, a mi juicio, capital, mirada desde el punto de vista de lo que yo podría llamar una geopolítica regional. Porque si nosotros analizamos lo que debiera ser nuestro país, nuestro país tiene una tremenda importancia como un país de servicios, de servicios portuarios, y los puertos no solamente son marinos o náuticos, sino que también terrestres. Así es. También mirado desde el punto de vista de los servicios profesionales, bancarios, de los servicios en general, profesionales que se plantean para poder desarrollar el comercio, para poder desarrollar actividades industriales, o actividades de importación y exportación. Chile por su ubicación, y a veces uno tiene que mirar los mapas del mundo, en esta era la globalización, desde una perspectiva distinta. Hace poco le regalé un mapa que es muy particular, en la que el Océano Pacífico está en el primer plano, y uno mira, y Chile está a la derecha abajo, y cuando uno mira el contorno del Océano Pacífico, mirado como eje central del Océano Pacífico, uno se da cuenta de la importancia estratégica que tiene Chile, desde la perspectiva que usted me está planteando. Y cuando uno mira, entonces, este puerto de entrada, que es Aconcagua, para poder elaborar toda una estrategia y un desarrollo, ¿no es cierto?, uno necesariamente tiene que decir de que esa identidad no solamente está planteada por límites naturales, que lo da esa cordillera de la cuesta de Chacabuco, una cordillera baja, pero difícil, escarpada, donde las tropas chileras combatieron en el primer combate decisivo de la independencia, y la identificación de estas características propias de este valle angosto, de Aconcagua, que llega prácticamente hasta el Océano Pacífico, a través de Concon, por una parte, y a través de Quintero, por otra. Y le digo de Concon y de Quintero, porque a mi juicio, se ha venido produciendo un fenómeno que me hace recordar un poco la conquista de Chile. Cuando Pedro Valdivia llega a Chile, no llega necesariamente a Valparaíso, ellos se bajan en Quintero, Alonso de Quintero, este capitán español, con Pastene y los demás, encuentran que es mucho más abrigada la bahía de Quintero, que las otras bahías que son más abiertas. Y hoy día, cuando uno mira a Quintero, uno necesariamente tiene que comprender que tiene una vocación de puerto, de tercer puerto, de importancia, junto a San Antonio, que recoge el centro sur, junto al paraíso que recoge lo de la región metropolitana. Y este Quintero está llamado a ser, a mi juicio, la clave de la salida natural de la Concagua. De la Concagua. Exactamente. Y esto está dado, además, por el diseño de esta ruta bioceánica, que hoy día nosotros estamos trazando, imaginariamente, pero que ya llevamos mucho avanzado. Yo he estado tratando de este tema, de la ruta bioceánica, casi con un cariño muy entrañable, como ustedes decían, porque a mí me parece que las vías de la infraestructura vial y ferroviaria son las bases, son como las arterias del cuerpo. Por ahí va a circular, digamos, la sangre, que le va a dar este oxígeno, y le va a dar esta fuerza vital a una región que va a tener el papel de desempeñar la entrada y la salida, ¿no es cierto? Esto me recuerda a esta suerte de metáfora que usted ha empleado, a ver si la he escuchado hace varios años atrás, cuando se discutía el rol de San Antonio. En un minuto usted planteó que los productos portofrutículas que venían del sur iban a hacer de San Antonio el primer puerto de Chile. Yo me quedé impresionado, han pasado varios años, y usted tenía razón en haberse preocupado, porque efectivamente desplazó al paraíso en el tonelaje que hoy día se mueve en lo que se llamaría la región central de Chile. Quintero ha tenido tres intentos de puerto, y por el lado argentino hay dos intentos de puerto seco en Mendoza, que van a recoger lo que viene de Brasil, lo que viene de Paraguay, Uruguay, lo que es Argentina mismo, del interior, y va a haber una competencia muy fuerte. O sea, va a estar esta región tensada por este camino, esta ruta bioceánica, que tiene mucho más implicancia que sea un camino común y corriente. Absolutamente. Mire, yo le quiero decir lo siguiente, a propósito de esto del puerto de Quintero, hoy día está Ventana, Ventana es Quintero, esta es la rada, sin embargo hay terreno suficiente y no necesariamente la base aérea de Quintero, que porque nosotros necesitamos como región también una base aérea de intercomunicación y porque creemos además de que con el nuevo destino que va a tener Cerrillo, nuestra fuerza aérea necesita esa base aérea revitalizarla. Sin embargo, hay otros terrenos, porque hay gente que cree que es el único terreno, hay otros terrenos que son perfectamente aptos. Hoy día, hoy día el concepto portuario ha ido evolucionando, los ingleses han sido en eso extraordinariamente imaginativos, ¿no es cierto? Y no voy a entrar a ese tema, pero ya lo he estudiado, y estoy analizándolo permanentemente, yo creo de verdad de que Quintero va a ser el receptor, el cáliz, ¿no es cierto?, que va a recoger, ¿no es cierto?, esto que viene de la puerta de entrada, como usted señala, y que cae, ¿no es cierto?, a este cáliz, que va a enviar hacia el exterior los productos no solamente propios, sino también los productos que vienen en tránsito. Porque también es importante entender que Chile va a ser un país émbolo para poder desarrollarse. Y por eso, porque además somos un país serio, entonces al ser un país serio, la gente nos aprecia mucho, yo he estado en China, he estado en Japón, yo les quiero decir que ellos visualizan a Chile justamente como ese servidor o prestador de servicio serio que va a ser capaz de recibir sus productos y de despachar sus productos. Y en esta materia, yo creo que esta región de la Concagua, que yo no me quiero separar, esta región de Michimalonco no era solamente de la parte de arriba de la Concagua, Michimalonco llegaba hasta la costa, los territorios de Michimalonco y los estudiados detenidamente llegaban hasta la costa, y llegaban porque la Concagua o la Concagua desemboca en el ancho mar del Pacífico. Entonces, a mí me parece que es muy fundamental que nosotros vayamos aclarando estos conceptos regionales, nosotros le entregamos al gobierno hace muy pocos días atrás, junto al senador Carlos Cantero, que cuando supo que yo venía me dijo por favor no dejes de mencionar el tema de la descentralización, que estaba perfectamente unido a esto, y a la regionalización. Y en esto quiero decirle que cuando fuimos con Carlos Cantero a entregar estos antecedentes y hablando con los ministros de Estado le señalé este profundo interés de revitalizar la creación de la región de Aconcagua. Y hace muy pocos días, ya muy pocos días atrás, el ministro del Interior, vicepresidente de la República en aquel entonces, José Miguel Insurza, me recibió. Y yo fui con todas las tribus de Aconcagua, y cuando digo las tribus de Aconcagua, fui con todas las comunas de Aconcagua, y eran de todos los colores políticos, era la unanimidad, estaban de la conceptación y de la oposición, de la alianza y del otro lado, y todos unidos por la misma idea. Entonces, es muy impresionante, el ministro del Interior le llamó mucho la atención, de que yo viniera con este abanico completo de Aconcaguino, y estaba el 100%. O sea, aquí no había ninguna defección. Al contrario, habían algunos alcaldes adelantados de Quillota, y yo hago una observación, que yo a Quillota le tengo un tremendo cariño, y yo creo que también Quillota debe incorporarse al concepto de Aconcagua, y creo que estos adelantados, digamos, de Quillota, en el fondo están expresando de que una vez que ya la reflexión y la madurez se vaya posesionando del tema de Aconcagua, también nosotros contemos con todas las alcaldías y municipalidades para tener un solo frente. Es muy agradable, Hernán, plantear cuestiones reales que tienen un respaldo. Cuando son artificiales, sirven para solamente tal vez un comunicado de prensa en que sale una nota. aquí esto está a sangre, está marcado, esto está destinado a llegar a puerto, y yo le quiero decir que nos podemos demorar un tiempo, pero esto va a ser una realidad y yo espero estar vivo para saber que esta región de Aconcagua es tan importante, que tiene corporaciones y desarrollo propias, que tiene estas actividades artísticas propias, que tiene actividades culturales absolutamente identificadas, que tiene sus propios signos, que tiene una gente que cree de verdad en esta región de Aconcagua. Ahora mismo vamos a tener reuniones en distintos lugares para que la gente vaya aportando, porque tiene que ser un proceso en que la gente participe, no puede ser cupular hacia abajo, sino que la gente tiene que decir, ¿no es cierto?, Fuentos de Junas, señor, o sea, el concepto este de que es la región que se levanta y dice Aconcagua, señor. Aconcagua tiene que ser región por eso, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos, pero usted ha tocado básicamente el concepto de identidad y ha tocado desde el punto de vista geográfico un corte transversal. Así es. Yo lo quiero dejar invitado para que hagamos el corte longitudinal porque los bordes de Aconcagua son extraordinariamente dinámicos, están deteniendo la desertificación del país. Son el primer fuerte. Son el primer fuerte. Así es. O sea que desde un punto de vista de practicidad absoluta, uno podría descuidar ese fuerte. Así es. Y hacia el sur yo creo que están dando también una visión de humanidad que se pierde en las grandes urbes a medida que va creciendo Santiago y va expandiendo su influencia también va carcomiendo esta identidad. Así que hay dos razones como muy profundas para poder fijar los límites tanto por el territorio como por el territorio interno que es el alma de la ciudad. Mire, tiene tanta razón el alma y yo en dos palabras le quiero decir lo siguiente. Fíjese que Petorca que es el primer encuentro del desierto llamémoslo así que viene del norte ya está preparada para esa primera fortificación. Mire, los paltos y los cítricos de Petorca van a ser la primer fuerte para evitar la erosión para detener el avance de la desertificación y a sus espaldas nosotros le vamos a ofrecer a la región metropolitana esa tranquilidad que hoy día desgraciadamente está careciendo para recibirlo a través de convertir en alguna medida a Concagua un poco en el descanso de las personas que puedan vivir o puedan trabajar en la región metropolitana y que sin embargo quieran venir a reflexionar y hagan descansar. Por la dormida van a llegar a Olmuel y Mache que es una maravilla y a Olmuel y Mache y que llora naturalmente y por el túnel de Chacabuco que esperamos que algún día tengamos dos túneles porque el esmoga a veces no deja ver el otro borde nosotros podemos encontrar un valle que de verdad es algo único en que tiene esas nubes permanentes que tiene ese clima tan espectacular que tiene la Santa Teresita además con la tranquilidad espiritual que nos da Santa Teresita a los Andes y nosotros poder entregarle la retaguardia si lo miramos así ese descanso espiritual que necesita un país tan activo como Chile. Señor no solamente quiero agradecerle su presencia aquí sino que quiero recalcar algo detrás de todas las leyes que usted ve publicadas siempre siempre va a haber una idea y no hay nada más gratificante para los ciudadanos que podamos descubrir a quienes nos explican las ideas muchas gracias por haber pensado en Chile con nosotros y queda invitado permanentemente a este que es el canal suyo y de todos los chilenos muchas gracias de verdad los felicito porque esto de pensar Chile un poco fortalece el espíritu de los chilenos a usted y a ustedes sigan nuestra sintonía este es el canal de todos los chilenos el canal donde usted tiene la voz la posibilidad de influir con sus ideas que es lo que más se necesita para el desarrollo de un país tal cual es la idea que ha compartido hoy día con nosotros el senador Sergio Romero Pizarro por su atención muchísimas gracias y esperamos que sigan nuestra sintonía porque hay otros hombres que tienen otras ideas que son dignas de ser compartidas analizadas y comentadas por usted muchísimas gracias 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 por ver el video.